¡Hirmano! ¿Sí, Carlos? Puede ser bueno. Le dejo a Carlos unos de mis otros pa' movil. ¡Vente! ¿Un hoodie de 20 para mí? ¡Hola! ¡Silly! ¡Qué chulo! ¿Lo ves? ¿Qué haces? ¡Saca algo! ¡Se dispara! ¡Qué chulo! Así ya le dejas como a Carlos y otra para ti, ¿no? ¡Ya tienes muchos backmobiles! ¡Sí, nada! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!